La policía italiana ha matado esta madrugada en Milán a Ani Sanri, el sospechoso de haber perpetrado el atentado que acabó con la vida de 12 personas el lunes en Berlín. En una breve comparecencia, el ministro del Interior italiano, Marco Miniti, ha confirmado que la persona muerta en la zona de Milán es Ani Sanri, el presunto terrorista de Berlín. Según ha explicado Miniti, el agente que le ha matado, Christian Movio, ha resultado herido, pero su vida no corre peligro. Ani ha abierto fuego contra dos agentes de la policía cuando estos le han pedido la documentación en un control rutinario en torno a las 3 de la madrugada junto a la estación de Sexto San Giovanni en Milán. En respuesta, uno de los agentes ha disparado contra Ani y ha acabado con su vida. Según ha explicado el ministro, Ani ha llegado a Italia procedente de Francia. Miniti ha indicado que las autoridades italianas han informado de inmediato a las alemanas a nivel político y policial y ha señalado que hay una investigación en curso. Según informa la estampa, la confirmación de la identidad de Ani se ha llevado a cabo tanto por su apariencia física como por sus huellas dactilares. Ani estaba en busca y captura como principal sospechoso del atentado que acabó con la vida de 12 personas y dejó 48 heridos en un mercadillo navideño del centro de Berlín este lunes.